Palmas, palmas La guitarra, mi hermano, el señor Ramón Acosta, fuerte aplauso La percusión, el más chiquito de todos Javito Ojea, fuerte aplauso El teclado, el señor Jorge Ojea, un maestro, fuerte aplauso Les habla, Marcelo Acosta, ha sido un gusto, muchas gracias Mi duende, vende a tentarme, de coplarina y canción Como amar, llevado hasta que falle Que el vino me desate, las penas del corazón Desfriar para medar, con trinchas de cielo azul Desperto, el brillo de los labores Tocando sueltos peñones Y vuelvas con su luz Llega a buscar cuando, cuando acaba el carnaval Redanar, cabrón, tus arenas Se sigue el gran de las penas Y el vino me puede hallar A ver, salpado A ver, salpado A ver, salpado Que nos andará queriendo El diente de la ilusión A ver, salpado A ver, salpado Si el viento borró mi huella Me colgue de alguna estrella El sueño de este cantor No me faltan razones Para dejarme preguntar Al final Que dalmas que no canto Hay pena que está pensando De no poderte cantar Que dalmas que está pensando Que dalmas que está pensando De no poderte cantar Con tus arenas Se sigue el gran de las penas Y el vino me puede hallar ¡Gracias! ¡Gracias!